Ya que estoy, aquí estaré ¿Cómo son esos festejos cada 11 de octubre? ¿Cómo es esa intimidad? ¿Hay torta? ¿Se celebra de qué manera? Sí, la verdad que nos recordamos con mucha emoción siempre, con mucho cariño ahora, ¿no? Porque pasó, tenemos la suerte de que pasó, especialmente yo tengo la suerte que pasó. Le agradecemos a Dios que estamos vivos, que estamos bien, que puedo estar con ustedes. Sí, sí, en el día de hoy hubo una torta, en este 11 de octubre hubo una torta, la verdad que es muy lindo, la pasamos en familia, la verdad que es muy lindo. No creo que tocó un sábado o un domingo, y la verdad que, bueno, fue distinto, fueron siete años y, bueno, parece que fuera diez, ¿no? Muy bien. Ya van siete años y la verdad que estamos muy bien, que eso es lo más importante, ¿no? Estar bien y estar más que agradecido a Dios, a la vida, de que todos los días le damos gracias a Dios de estar vivo y lo que aprendimos después de eso es que, bueno, hay que quererse un poquito más, hay que querer más la vida, quererse uno, querer la familia, querer hacer otras cosas, porque esta actividad, la política es tan, es tan, a ver, es como que te va llevando, ¿no? Es como que te consume, porque por ahí, antes me pasaba, ahora no, por suerte, miraba el reloj a las cuatro de la tarde y todavía no almorzaba, o yo mismo con la escena y la juntada con la familia pasaba de largo y la... Entonces, a ver, cuando uno está complicado es cuando apreste, es cuando la vida te enseña. Y la verdad que la enseñanza que más rescato precisamente es esa, ¿no? Y querer más a los hombres, quererse más uno, ¿no?